El amor más bonito La verdad de la cual me mantengo Debe ser sentir Debe ser vivir Lleno de ilusiones Y motivaciones Nuevas para mí Tienes En tus ojos Mi bella esperanza Esa magia que nunca se cansa Vuelve a sentir Tanto que aprender Pero con mis brazos Llevaré tus pasos Más ganas de entregar De la más alta No en el porqué Eres para mí La canción que levanta mi alma Eres para mí Pensamos que mis sueños me ganan Eres el regalo de Dios De mi amante No para que nunca se pare el amor Eres para mí Toda la inspiración de mi vida Eres para mí Es la luz que a mí me incentiva Eres todo y siempre dobar Cuando llueve En las mañanas Las sonrisas que me dan ¿Eres para mí? La mujer preferida La que me hace vivir ¿Eres para mí? Para mí Para mí El jardín La rosa Que me hace sentir Eres para mí Para mí La ilusión de mi vida La que me hace feliz Oye, prendanme De nuevo Y ¡Vamos! ¡Vamos! Eres para mí Para mí Hay que ver mi casa Como te quiero yo Eres para mí Para mí Como te quiero yo No te bajaré Hablamos de gente Eres para mí Para mí Eres la preferida Por eso te caigo a ti Eres para mí Para mí Amor de mis amores Me hace feliz Eres para mí Eres para mí Eres para mí Eres para mí